Quiero, por este medio en el día de hoy, darles un saludo muy, muy especial a todas las mujeres del Ministerio de Defensa, a las uniformadas y a las que no lo son, en un día muy especial de celebración, un día de reconocimiento a su labor como madres, como esposas, como trabajadoras, como compañeras, como ayudas idóneas de nosotros los hombres. A todas nuestras mujeres del Ministerio de Defensa, nuestro saludo, agradecimiento, reconocimiento por todo lo que hacen día a día, por sus aportes. En los últimos años la participación de la mujer en el Ministerio de Defensa, tanto en las uniformadas como las no uniformadas, ha venido creciendo enormemente y todos los días nos damos cuenta de la importancia de la participación en el día a día de nuestro trabajo, en el día a día de nuestras actividades, en cabeza de todo el liderazgo que ellas tienen en las diferentes posiciones que ocupan en el Ministerio de Defensa. Y queremos que siga creciendo la participación de género en nuestra entidad, en nuestras instituciones, en nuestras juntas directivas, particularmente en el GESED, estamos tratando de incorporar mujeres en las juntas directivas y los consejos directivos, porque definitivamente nos parece que eso nos enriquece enormemente. Su participación, su visión y su experiencia realmente enriquecen estas juntas y consejos directivos. Entonces, para todas ellas, para sus familias, un saludo muy especial y un reconocimiento particular y general. Muchas gracias.